Colombia y Noruega, Miss Universo 90 Colombia gana el premio al mejor traje nacional Colombia clasifica al top 10 Noruega y Colombia con los mejores puntajes en la entrevista Aquí vemos a la bella y humilde Lisette Maecha en traje de baño durante la fase de 10 semifinalistas Ahora desfila Mona Groot representando al país escandinavo Noruega Nos deja ver su bella figura y hermosa